¿Qué opina con respecto a la triangulación que ha hecho el PAN de sus cuotas de militantes para eludir la ley al reportarlas a una cuenta del CEN y luego que regrese el recurso de aquí para tener más operación? Ahí está con toda claridad cómo buscan señalar al PRI que nosotros sí castigamos y los llevamos ante la ley y ellos nos acusan a nosotros para esconderse, de hacer sus cosas al margen de la ley, de manejar recursos ilícitos para campañas o para acciones que van a patrimonios personales, así que creo que está más que claro que ellos en esos golpes de pecho les van a durar poco, porque todo va saliendo y todo se va conociendo. Regresando al tema de Huachicol, ayer el procurador insistió y ha dicho el gobernador que Pemex no ha cumplido su parte en los compromisos, que gran parte del robo de combustible sale de la misma refinería y Pemex no ha hecho su parte. Miren, nosotros tuvimos reuniones en las que el propio gobernador me decía, oiga, Pemex está jalando muy bien, Pemex están haciendo bien las cosas, pues ahora no entiendo por qué el cambio de mensaje y discurso del gobernador. Yo creo que esta actitud, que ahora desconozco de estar echando las culpas al gobierno federal o a Pemex, va en contra de él mismo, porque él dice que tiene la responsabilidad en su estado. Nadie más tiene la responsabilidad en su estado que el gobernador que fue electo. El gobierno federal no debe también reconocerlo. Lo hemos, tan nos reconocemos que nos sentamos con ellos. La verdad es que tu comentario respecto a delitos federales, la verdad yo lo hago de un lado respecto al hecho de que a la gente le afectan unos y le afectan otros. O nos coordinamos o trabajamos juntos o no vamos a responder a las necesidades de seguridad de la población. Y nunca escatimamos todo el apoyo y todo el respaldo al gobernador para solucionar este y otros problemas. Este y otros problemas, como el de violencia contra las mujeres, en el que nosotros nos acercamos para que las cosas funcionaran mejor aquí. Y eso también lo puede decir el gobernador. Nunca dejamos de darle todo el respaldo y todo el apoyo. El programa que habían lanzado el gobierno federal para frenar la violencia en las 50 ciudades más violentas del país, que incluía León, Irapuato, Celaya, ¿por qué no funcionó? Porque necesitamos más de la autoridad municipal, porque no puede ir el gobierno federal a resolver los problemas municipales y estatales. ¿En qué fallaron estos tres municipios? Pues en mayor capacitación, en mejor formación de elementos, en mayor coordinación. Son muchas las cosas que hay que decir respecto a estas estrategias que iban de respaldo del gobierno federal a los estados y a los municipios, y en donde parecía que la tarea la tenemos que hacer todos nosotros. Y ahí iban delitos federales y los de fuego común. El gobierno del estado también ha dicho que no se cumplió cuando usted vino hace dos años, en agosto de 2016. Se habló de un refuerzo de 300 elementos de la Policía Federal, del CICEN, y se han quejado que estos elementos no llegaron del Guanajuato. Miren, tan llegaron que hubo expresiones del secretario de gobierno de este estado que repudiamos respecto a que venían a estorbar y venían a gastarse presupuesto del estado. O sea, tan es así que estuvieron aquí, que estuvieron apoyando, que hubo esas expresiones que después el propio secretario se hizo a un lado y dijo que se disculpaba por estas expresiones. Entonces, claro que siempre lo que comprometimos estuvo aquí en apoyo al gobierno del estado. ¿Y el caso de la petición que ha hecho el gobernador Miguel Márquez, incluso se ha manejado en el seno de la CONAM, la reforma del artículo 19 para establecer presión preventiva, tanto para personas que porten armas de crucejo del ejército y guachicoligo, ¿es necesaria, es una salida más de los gobernadores? Miren, estamos en un nuevo modelo de justicia penal. Venimos de uno que duró 100 años en este país. Y en donde se aplica este modelo, Estados Unidos, algunos países de Europa, Chile, la prisión preventiva ya no es un instrumento. Es llevar el proceso en libertad. Puede o no gustar. Es muy garantista este nuevo modelo de justicia. Pero es el que decidimos todos, decidió el constituyente que debía asumir nuestro país. Y si ese tenemos, con ese tenemos que enfrentar la delincuencia. Tenemos que hacer, entonces, profesionalizar a los que son los primeros respondientes, los que llegan a la escena del crimen, los que recogen todo lo que ahí sucedió para poder llevarlo a un juez. Eso es lo que se requiere y en eso tenemos que invertir un poquito más. Permítame terminar. En eso tenemos que invertir más y poner más atención para que este modelo funcione en nuestro país. Entonces, como candidato ya a senador, ¿ustedes no van a cambiar estas modificaciones que han pedido varios colaboradores desde la Corte Ago para tipificar? Quiero insistirles. Estamos en un nuevo modelo. Y ese modelo ha funcionado bien en otros países a partir de que se hace bien el trabajo cuando sucede un crimen, cuando sucede un delito. A esas reglas en las que todos los partidos estuvieron de acuerdo es a las que tenemos que apegarnos. Si hay que hacer modificaciones que le sirvan a la sociedad, ahí estaremos nosotros para apoyar y para respaldar. ¿Esta reforma al 19 apoyarían en la Cámara? Tendremos que hacer toda una revisión. Pero hoy por hoy lo que les digo es que tanto de derechos humanos como de otras instancias nacionales e internacionales, como juristas, han dicho que la prisión preventiva no es el que nos va a dar resultado al respecto. Lo que nos va a dar resultado es la capacitación y preparación. Y eso no lo están teniendo aquí en Guanajuato. Gracias. Gracias. Gracias.